y también tanto en asuntos concretos como no abstractos ¿Qué tal? ¿Cómo he oído ese ejemplo? Amar Eso es de barim y de shura es bodar para fulano o no bodar o en pasado evdi o no dei para él ya que existen las cuatro maneras y se va a bituy después explica que se embo mamash se ishan ve shelo ishan se yashanti ve shelo yashanti dormir o no dormir que es el futuro o pasado aquí trae más un ejemplo de embo mamash dice así que embo mamash além del asunto de abstracto como dormir se puede interpretar también que no tem ni un beneficio para él por ejemplo el ishura que va a shogar una pedra no mar o que shogó una pedra no mar positivo o negativo también harafilo que no ten beneficio ni un beneficio bishmei ramai eno chayab latitlabo senemale hara ureti como sotudamos bishmei sustenta shubab bituoy no es tajim shem arba zo shtim exzite son en futuro porque pasuf alo en futuro amalo rebea aquí va inkem enli el barin shesh va emar ah vea tabá barin shesh bah abat men oim si voce explica peta letra de onde sabemos que existe juramento sobre cosas que no es bom ni ruin pues se concorda que también existe eso amalo me rebui a tú yo aprendo do pasú que dice cholo shere bate padre rasha amalo in rebuk atub leka rebuk atub leka también ten un ribui para aprender o pasado como vamos a gemara que abar se aprende de ribui me otro ribui como estudiamos shah pe rishon da dalet gemara tabra bar homer van nidarin beshebuo homer shubom nidarin homer emas hamor esite humah humra en promesas mais que juramentos quale shah nidarin halim adabar bismak bar reshut mashen ken beshebuot promesa rikai tambien sobre mesvah afil más en suelamento no existe como vemos en la próxima mesna ni para confirmar la mesvah que mucho más me va en el sinal y con chiquen para anulara la mesvah que no puede ahora cuál es el hombre de las semanas como no dormir o dormir y promesa no promesa y eso concreto cuando que no ha dormido cuando él promete con ese lenguaje cunam shé ané a shén cunam kabo dormir ahí no chal masye el y farak cunam aina y beshena que prohibo mesolios de dormir shakitafanas obesolios rica esa promesa y no pude dormir y no pude dormir y no pude dormir pero yo le digo es que no me va a dar la jedadara y no me va a dar la jedadara que no me va a dar la jacan El Señor dijo que quien juro que no va a dormir tres días recibe chicotadas y duerme loco. Porque es imposible no dormir tres días, durante tres días no dormir en ningún momento. Entonces considera una cosa imposible de cumplir. Y puede dormir luego. No jale ese lloramiento. Como virtud y no jale. Entonces como el Mishnah dice que existe el lloramiento de no dormir? De amar shaloshah. De lo amar shaloshah. El Mishnah mencionó que no va a dormir tres días. El Mishnah se trata de que no falo tres días. Entonces explicamos que no va a dormir un día. Eso es posible. El Mishnah comenzó aquí una discusión. Shaloshah. 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 No tiene como jurar en el futuro, él no puede jurar. Juro que el fulano mañana va a jugar una pedra en el mar o no va a jugar. Como él sabe, aquí hay una apuesta. Un juramento tiene que ser una cosa que depende de él hacer. Por eso no existe ese juramento en el futuro. Por eso no existe ese juramento en el futuro también puede jurar. Lema y Plúter, Bishmael y Bíkia. ¿Será que discutimos? ¿Nópezamos en la misión? Dita, Bíkiael, me dijo que debería ir a él hacer aquí. Se le daba a él 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 a él. Pero no es muy bien, no es muy bueno. No es muy bueno. Pero no es muy bueno para mí. Entonces le daba a él a él a él a él a él a él. En la discusión con Bishmael le dice que no existió un juramento en el futuro. Y Bíkiael le dice que no existe un futuro, un futuro. ¿Vale? Se le daba a él a él a él a él. Se le daba a él a él a él a él a él. Por eso Chayab, Shemuel dice Patu, porque el pasado no es Hal. Así lo que haga no es exactamente como explicamos el motivo. No nos falamos que Shemuel es Patu porque no existe un futuro. Según eso el motivo es porque el pasado y el pasado no es Shayab. Así lo que existe en el futuro, el pasado no es Shigwab. Así dice Zafot, que el motivo anterior no fue falado por el propio Shemuel. Por eso da para alterar un motivo si vamos a hablar que Shemuel sustenta como el Bishmael. Responde la Gemara. Ahí va el Bishmael que le llamo el peligro. Hasta Milta de Yitri ve el Abba no me hagas el Bishmael de Shabar. Milta de Yitri ve el Abba me va allá. Según el Bishmael con certeza que no están hablando. Que es decir Ravaday que no va a hablar como el Bishmael. ¿Por qué? Si según el Bishmael afiró cuando existe posibilidades de llorar en el futuro. Si llora en el pasado, no es Shayab. Cuando una cosa que no existe en el futuro. Que no hayaba en el pasado. Que peligro es el Bishmael. Ravaday que discuten según el Biyakiva. Ravaday que el Biyakiva. Ravaday que el Biyakiva. Ravaday que el Biyakiva. Que el pasado es el Biyakiva y no precisa de futuro. Entonces cuando existe el potencial del futuro, hay que decir que hay un buen pasado. Cuando no hay posibilidades de ir a un futuro, también hay un buen pasado. Vamos a ver el futuro, que discutimos con otra discusión de Tanaim. Rabbi Ismuele, la misma discusión de la vida de Tanaim, que vamos a estudiar la misión en la Havza. ¿Qué está escrito? Dicen que no hay que estudiar la misión en la Havza, pero no hay que estudiar la misión. Y él transgredió el juramento, porque él no hizo el pecado. En eso no hay discusión. Cuando hay contra la Torah, la discusión comienza... ...de la mesa, le cayeme la misión y no lo que hay. Esto es lo que siempre nos hablamos, que el Moshua, el Hombre y el Sinaí... ...no dejaron un juramento sobre una misión. Eso es el hajamín. El que había sabido que hay que vivir en la Havza. Porque tenemos la posibilidad de que se necesitan que hay que cumplir la misión. Como la opinión de la Havza. Y dice la misión, ¿cuál es la opinión de la Havza? ¿Qué opinión de la Havza? Sí, el Havza es lo que hay que prohibir. ¿Cómo es la misericórdia sobre un juramento? Espe qua lo que tenía que cumpliros de la Havza. Ya más Delta, no hay que robar. Probablemente la llamada Nuestra, los de los Que no hay que importar, que no hay que tener que noer. Si no hay que no haya otra majoridad de la Havza. Si no hay que ayudar la Agupe, por ejemplo, tenemos que hacer, ¿qué es lo que se hace? No, no, el minuto respondió, no. Por la semana que en mi semana, ¿qué ha hecho más con él? ¿Qué ha hecho más con él? ¿Shikén no ha hecho más con él? En mi semana que en mi semana, ¿qué ha hecho un positivo o negativo? ¿Qué es un poco? No he hecho un negativo, no puede hablar, para nosotros, un poco de poco. Como dijo que todos concordaron, en realidad, la lengua de la misuna continúa. Esa es la pregunta De Chachamin contra la viuda Ven betela Ahora desde la Gemara Makhloketanaim Rab Shmuel Rab de Amar Porque la viuda ven betela Estamos viendo que no precisa hacer La vehen Aparentemente Si no precisa la vehen Que no precisa el futuro y el pasado O Uadín No precisa hacer la vehen Para el futuro Si lloró en el pasado Que todos los juramentos Tienen que tener la posibilidad De ser positivo o negativo También tienen que tener la posibilidad De ser futuro Responde Que no precisa hacer Raúl Para el pasado y el futuro No va a discutir Tomemos que no es Raúl para el pasado ¿Verdad que hayab? Que peligro Alí va a la banana Shmuel Que la banana Shmuel dice como la banana Así como precisa Ajen y Lab También precisa Raúl Que sea apto Para hablar en futuro ¿Verdad que hayab? Raúl Raúl Dizquiló Me haib Rabbaná Belab en So Positivo y negativo Dice Que es indispensable Porque también Forma natural La verdad Pero Asunto Del pasado Y futuro No también Forma La Torah Faló Futuro Y aprendemos Hablar De una De la De Rabbaná No precisa Ser Raúl Me dice, Raba Mnuna No comí hoy No comí hoy No comí hoy Él afirma Él no comí Oshí No comí hoy No comí hoy Oshí no coloque hoy No comí hoy No comí hoy Me dijo Me dijo Me dijo Amén Él respondió Amén Hay Es un límite que vamos a aprender Que alguien que responde Amén Es como si juró Que aprendes otra vez Amén Amén Más aquí Tenemos un Hidush Sobre esos dos ejemplos Dice Hayab Es como si juró Y si no fue verdad Va a tener que ir atrás el Corban Que no es verdad Si él en la verdad Comió ese día O él colocó Tefilismo Es Hayab Porque él y juró Que no colocó Bish Amén No comí Y te velo Oshal El juramento No comí Existe también Negativo Él aló Y nájti No negativo Existe también En Futura Él Podría Y a No comí No comí No comí Y te velo Anía No Ziste en Futura Él no puede llorar No vos colocaste Felín Porque están Hora De Mamisba Entonces Cállate Contra Rab Estamos Vendo Que mismo Que no existe Futuro En pasado De Hayab Cállate Contra Cuando dices Hayab 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 Corban No Zembro Él no Hila Tifilim Cuando dices Hayab No Sebu Habitú Hayab Corban Hayab Malko Por Sebu Hacer Por Mentir Manojal No Hayab Hayab Por Sebu Habitú ¿Por qué? Porque no existe Posibilidad De Falar Futuro Metib Rabah Eso Es Que Sebu Hachab Nishba Lishanot Ayuda Le Adam Quien Shura Para Modificar Uma Cosa Conocida Para Pesoha Ve Amar Al Amo She Leven She She Zahab Por Ezemple Falou Uma Coluna De Pedra Es De Oro Ve Amar Ula Ve She Nikar Lishushab De Adam Cuán El Consiliado Yadu Al Adam Si Es Sabido Para Tres Pesohas Que Es Era De Pedra Ahí Es Shabu Tama De Nikar Ha Lo Nikar O Ben Mishun Shabu Habitúi Deduzimos Que Si No Sabían Tres Pesohas Shabu Habitú Ve Amar En No Ve Yehe Shabu No Existe Aquí Futuro Por Que Va Hacer Shabu Habitúi Nos Da Para A Que Se De Oro Nos Va Converter Entonces Aquí Existe Eso Pasado Pregunta Contra Shabu El Humo Tirame Fale La Nikar O Ben Mishun Shabu Hachab Lo Nikar Mishun Shabu Parecida Resposta Anterior Ok Tarkito Que Hayab Y Explicó Ola Cuando Si Niquar Shabu Es Va un testimonio para vosotros y en la verdad él no sabía, es para tú, porque es para tú, Raúl concorda con eso, porque no tiene como surar en negativo, que si Raúl habló que el problema de futuro no es necesario que sea Raúl para el futuro, pero que sea posible hablar en negativo y en positivo es obligatorio, es indispensable esa condición, y cuando él le juró que usted testimonio de todo bien, eso es su habitación, pero juró que él no se, eso ya pasa a ser llevado a tu edad y solo cuando está dentro de tu edad una persona a caer para tu edad, entonces si está fuera no es ni llevado a tu edad ni llevado a tu edad, entonces ya que no existe el negativo, también cuando sura en positivo es para tú, ya te veo a ti, mahluket, ya te veo a ti, mahluket, ya te veo a ti, mahluket, si él le juró, e usé un testimonio para vosotros, o testimonio para vosotros, o no testimonio, ahí es mahluket, porque mahluket, Raúl es muy bueno, existe positivo y negativo, pero no existe futuro, entonces según la verdad es que hay, según se mueve a tu edad, y es solo desde el pasado, que no existe posible en futuro, no hay que ser en pasado, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Esa diferencia, que la diferencia entre ellos Precisa ser raro para el futuro En la diferencia entre ellos no existen el futuro es el espíritu es el espíritu Que hacía testimonio sin el futuro Y así es el espíritu Entonces, por eso �이 precisado colocar el espíritu Si no, no sería el espíritu Es la la para el rab, que también es así, que necesita ser raúl, no, que no necesita ser raúl para el futuro, entonces, ¿qué tiene de especial Shabbat de Edud? No necesitaba especificar la Torah, que diga, ¡Sol bituy! Y alguien que Shura, que no sabe Edud, va a ser caer por bituy. Ambrúga, que no sabe Edud, va a ser caer por bituy, dos corbanos, pero no leotarte, no leotarte, no leotarte, y de otra manera, uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos, dos, dos, pero dice, no sabe para que hayan dos corbanos, porque todos los corbanos son una, y la verdad es que estábamos con el rab, entonces, ¿cómo va a explicar el rab? Porque la Torah se le dio por separado, que no leotarte, porque la verdad es que todos los que no leotarte, no leotarte, no leotarte, porque no leotarte, no leotarte, no leotarte, no leotarte, no leotarte, no leotarte, que está chayab, Shabuat, bituy, Shabuat, bituy, es en querer, Shabuat haedud, va a frío de propósito, porque no está escrito benélam, eso es una de las cuatro excepciones que se trae escorban, y me dice, Shabuat haedud, él sabe que está mentindo, cuando Shura que no sabe un testimonio, él sí sabía un testimonio, Shura en falso de propósito, y trae escorban, no leotarte, por eso te aprizo para separado, porque si no fuera separado, íbamos a pensar que, el chayab, como todo el bituy, eso cuando es el Shoguat, Amoré, abaná, leaba, y ma'a, ve mezzi, me chayab, ve Shoguat, me chayab, tarti, vamos a decir, entonces, que si es el, y fes, ve mezzi, de hay abun, que no va a tener un testimonio, y me chayab, dos rabat responde diferente porque no hay no precisa porque porque ya que se va a tener un chidrush que se halla afiló en mezid el lechabó el la chidrusha es decirteza que va a ser chayab eso por se va a tener no por bituoy si rabat respondió eso y rabat ya no respondió que dice rabat ya es y te se va a bituoy so que autora mechadash que no hay entonces contradice porque a valle tenían falado que rabat se jura que sea un testimonio para vos es patú porque no existe no existe negativo que significa que cuando hay ishura sobre edud también hay bituoy no vemos aquí que no existe que no hay no hay que no hay nada que no hay nada no hay bituoy hay edud entonces de fallar el negativo y se vea el ritmo también, se vea el ritmo, eso que no hay que haber 2 otra respuesta, la iglesia de Tima, un hermano papá, no tengo otra historia, uno de esas miembros, era papá que era uno de abayé